La jornada de hoy en el simulacro de incendio lo que hicimos fue un rescate de altura. Nosotros contamos con operadores profesionales que han ido a hacer curso de meses en Buenos Aires con la Policía Federal de la Argentina. Se hizo un anclaje y descenso con víctima. Sí, 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 todos abocados. Tenemos rescatita en altura, nadador de rescate. Somos un grupo chiquito pero profesionales de 10 empleados aproximadamente que conforman parte de la sección de salvamento y rescate como así también de lo que es la parte de incendio de la Guardia de la División Bomberos. Sí, sí, obviamente estaría bueno que en todas las instituciones se haga porque siempre estamos pendientes de que pase para recién realizar algo que es sumamente importante que en cualquier momento podemos vivirlo. Estuvamos colaborando acá en la parte sanitaria, digamos, en la atención de un incendio, un simulacro de incendio, donde recordando a la gente que siempre los simulacros sirven para aprender de errores y aciertos que tienen ciertas comunidades, en este caso el municipio de Vilela donde hace muy poco hubo un incendio en una de las oficinas. Entonces lugares de masivo concurrencia de público donde trabajan muchos empleados públicos y aprovechamos el día viernes empezando con un curso de primeros auxilios y RCP, reanimación cardiopulmonar básica, solo con las manos y la actitud. Y hoy culminó después de inmovilización, atención inicial del trauma, del rescate de varios heridos, de un simulacro de incendio, donde se trata de optimizar los recursos, clasificar, hacer un triage y ver qué pacientes derivar primero y cuál es dar la atención en el lugar. En todos, sirve para... Estamos trabajando en conjunto desde la gente de tránsito que tiene que asegurar la calle porque cuando pasan estos sucesos que nadie está exento, la gente curiosa se acerca y a veces son víctimas de la inseguridad que se produce en esos lugares, asegurando, cortando las calles, la policía, asegurando la seguridad de la escena. Hemos tenido miles de eventos donde gente que no estaba herida sufre heridas por estar muy cerca o al lado de las escenas peligrosas. Los mismos rescatistas a veces sufrimos lesiones por no cuidarnos. Sirve para todo eso, pero sobre todo para rescatar a las víctimas, darle una atención en el lugar y saber a qué víctimas se deriva primero, que es la que más requiere por el riesgo de vida, que a veces no es la que habla, que eso es lo que queremos. Vienen los familiares, gente muy angustiada porque uno puede decir a mi hijo, mi esposo trabaja acá, entonces crean caos y hay gente que tiene que contener esas. Gracias a ustedes y todos estos ejercicios sirven para... Ojalá que nunca pasen, pero como decimos, pero si pasa, estar preparado. Gracias por ver el video.